Vota este 13 de marzo la Cámara de Representantes por Víctor Andrés, con una X en el logo del partido Cambio Radical y el 103, la verdadera renovación Cambio Radical. Con el fin de continuar avanzando en la estrategia de reactivación de la sala infantil Tío Conejo, la Biblioteca Departamental Olegario Rivera realiza alianza institucional con el Programa de Educación Infantil de la Universidad Surcolombiana para fortalecer la promoción de lectura entre los más pequeños como medio vital para su formación y desarrollo personal. Es promover la lectura, nuestro mayor objetivo es eso, por medio de los niños de la Fundación Fundar, ellos vienen los días jueves, viernes y promovemos la lectura con diferentes actividades lúdicas. Dentro de las prácticas a implementar para los procesos lectores se trabajarán actividades lúdicas con lo relacionado a la lectura en voz alta, voz silenciosa, debates sobre lectura, cuentos imaginarios, manualidades, entre otras, así como se incentivará la lectura de los niños con sus familias en casa. Tenemos muchos proyectos para implementar con toda la población, todo el que quiera venir a visitarnos, estamos haciendo lanzamientos de libros, promociones de lecturas, estamos trabajando en articulación con colegios, con madres comunitarias, los que quieran venirnos a visitar, también tenemos acá el préstamo de libros a domicilio, talleres, vamos a promocionar talleres, no solamente de lectura, sino también de manualidad. La invitación es acudir a estas jornadas y disfrutar de la lectura en un espacio cómodo y gratuito de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. De esta forma la sala infantil se dinamiza y se reactiva para atender a todos los niños amantes de la lectura y los sueños. Ya hemos abierto todos los servicios, ya está a disposición de los usuarios, ya poco a poco hemos venido recuperando nuestra normalidad y queremos invitarlos a todos ustedes que vengan especialmente a la sala Tío Conejo, es la sala infantil de la biblioteca departamental. Gracias. 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 Gracias.